Muy bien, hay hurgadores en el área. Quédense cerca y manténganse alerta. Entendido. ¡Un uniformado! ¡Un resacado por aquí! ¡Casador! ¡Una luciérnaga, cuídate! ¡Un resacado! ¡Espera! ¡Bien, lo tengo! Terminé el resagado. ¡Bien, lo tengo! ¡Un resagado, atención! ¡Casador! ¡Casador! Terminé, afuera. Bien, lo tengo. Monten ti alerta. ¡Bien, lo tengo! ¡Ahí va el humo! ¡Casador! ¡Derive a uno! ¡Un resagado, menos! Necesito medir. ¡El enemigo! ¡Un resagado, menos! ¡Lacha uno! ¡Atención! Terminé, afuera. ¡Ya está uno menos! ¡Catador por aquí! ¡Me dieron! ¡Atención! ¡Va a explotar! ¡Atención! 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 ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Un rezagado! ¡Atención! ¡Un rezagado! ¡Atención! ¡Un rezagado! ¡Atención! ¡Un el último! ¡Derribado! ¡Atención! ¡Cayó! ¡Atención! ¡Pomba lista! ¡Casador! ¡Terminé! ¡Sargamos! ¡Con humo! ¡Toma el frente! ¡Tengo que vendarme la herida! ¡Espera! ¡Puedo vendarte la herida! ¡Sorte que me estás cubriendo! ¡Toma el frente! ¡Tengo que vendarme la herida! ¡Atención! ¡Bomba lista! ¡Un resagado por allí! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Ven! ¡Bomba! 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 ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Un resagado! ¡Cayó! ¡Un atacado por aquí! Bien, lo tengo Espera ¡Un rezagado! Bien, frito ¡Dado atención! ¡Se hacha uno! ¡Uno menos! Nadie se recupera de eso ¡Casador! ¡Casador por aquí! ¡Cuidado de la escopeta! Necesito medicina Cuida detrás ¡Un cazador! ¡Atención! ¡Un atacado por aquí! ¡Un cazador! ¡Atención! ¡Está! ¡Me dieron! ¡Casador! ¡Ey! ¡Again! ¡Casador con la señal! ¡Pete! ¡Necesito! ¡No! 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 Gracias por ver el video.